Los recursos que se generaron de las pasadas fiestas patronales en honor a Sainzidro Labrador se invertirán en su mayoría en el cambio de la instalación eléctrica de la Catedral de Sainzidro del General. El proyecto Avances espera que de aquí a diciembre ya esté concluido. Los trabajos aún no comienzan, pero ya cuentan con los planos los cuales fueron donados. Pues lo que iniciamos con las fiestas patronales, teníamos como proyecto acá ponerle toda la instalación eléctrica aquí a la catedral, cambiarla, prácticamente hay que cambiarla toda. Aquí la catedral no tiene planos eléctricos, entonces tenemos a una persona que los está haciendo y ya está prácticamente finalizándolos, eso es una primera etapa. Una vez que estén ya los planos hechos, entonces se cotiza para ver quién va a asumir todo el siguiente paso. Entonces en este primer paso estamos muy contentos, a ver si le damos esta mejora de electricidad. Aquí es la catedral que tiene ya muchos años estar acá. Para este proyecto se cuenta con unos 27 millones de colones. La intención es que la iglesia sea más segura. Debe bajar el costo un poquito porque el muchacho que nos está, Dios está con nosotros, ¿verdad? Y el muchacho que nos está haciendo los planos, Dios dijo que nos iba a hacer esa donación. Una gran donación, una gran donación, ¿verdad? De que nos va a ayudar con los planos eléctricos, entonces ya eso nos va a ayudar. Luego el otro, él nos va a presentar el proyecto y a ver cómo nos va a ayudar. Ya arrancamos, ¿verdad? Ya arrancamos con los planos, ahora nada más esperamos que ya él los tenga e inmediatamente, creo yo que unos dos, tres meses. Aparte de la instalación eléctrica, también trabaja en un proyecto para ventilar la catedral. También lo que es el aire, estamos probando, también cambiándole lo que son los, los, algunos detalles, porque hemos cotizado, hemos visto muchos detalles para ver cómo, cómo ventilar la catedral y por lo menos a mí no me ha gustado ninguno de los proyectos que nos han ofrecido. Entonces estamos, tenemos en mente, por ejemplo, aquí la parte de atrás, quitar el vidrio blanco y ponerle una malla, ¿verdad? Ya eso nos está ayudando a ventilar mucho. Luego aquí atrás, la sede también arriba, esos vidrios que son blancos también, queremos moverlos, correrlos un poquito y meterles en malla para que pueda entrar la ventilación natural de afuera y nos vaya a mejorar. Si esto no funciona, buscarían otra alternativa. Las pruebas, ¿verdad? Si este proyecto, si esta prueba que tenemos nos resulta, bendito Dios, nos quedamos ahí. Y si no, no nos refresca mucho con quitando estas partes que vamos a hacer, estos movimientos, entonces sí tendríamos que, que ingeniarnos otro, otro proyecto a ver cómo ventilamos, pero sí queremos hacerlo. Y ya para el próximo año pensarían en la pintura de la catedral.